Yo tengo aquí a Alexander López. Bueno, ¿cómo está el tema del mercado? Tranquilo, ¿cómo está el tema del mercado? Teniendo en cuenta que, bueno, se dio lo de Camilo, ahí lo regresó, Juan Cruz y Juan y Morales van para sentir el tiempo, ¿está bien? Se tiene que decir, tenemos que terminar de hacer los papeles y, digamos, de todo lo burocrático, pero sí, dirían Juan y Morales, le diríamos contrato, firma el contrato, irían a préstamo, en el caso de Juan Anastasio ya lo tiene, y, bueno, Camilo estuvo acá con una autorización, pero, bueno, todavía no se tiene que terminar de firmar todo. Para saber qué puedas contar del tema... A ver, teníamos también un poco de información de que se va a buscar un lateral y que tal vez no hubiera estado enfocado en eso, en resolver el tema lateral, teniendo en cuenta la salida de Rolón, ¿no? Y que yo siempre digo lo mismo, no sé si está bien a creerlo, pero hay que ver si no aparece una oferta que le sirva al club por Ortega también, ¿no? Sí, no, a ver, Martín es algo muy excepcional, se va a quedar, se va a quedar en el club, y después, sí, estamos buscando el lateral porque Rolón ayer firmó la rescisión, y, bueno, ya no se despidió el plantel, se despidió de nosotros, y, bueno, buscamos un lateral y después veremos, estamos, como te digo, ocupamos el grupo de Camilo, Villarreal, el lateral que traigamos, que lo vamos a traer, Ortega la idea es que se quede, como te digo, y después veremos, vamos a ver si en mitad de cancha falta algo más. Nosotros ya hemos hablado en algún que otro momento, en el tema del 8, ¿no? Que si bien, no, 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 no se utiliza mucho el 8 oscuro, pero en una charla futbolera que hemos tenido en el aire. ¿Se puede buscar por ahí un 8, un mixto o algo por ahí? Sí, 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 en nuestro análisis con los técnicos por ahí nos preocupa, no nos preocupa, pero encajaría más algo más ahí que un engancho, o sea, nosotros en ese sentido estamos tranquilos en mitad de cancha para adelante en cuanto a lo ofensivo, tenemos a Barbieri Bonetto que el otro día demostró que... Se puede jugar ahí, ¿no? Se puede jugar ahí, vos tenés, bueno, adelante de Cancelmo, Pavone que está apareciendo ahora sí, Ponce, al Toro Blanco que pide pista, entonces ahí estamos tranquilos, por ahí sí, un 8, un interno, pero sin volvernos locos, vamos a evaluar, hoy es el lateral y ver. A ver, te voy a tirar y vos me decís sí o no, o no me decís nada, como vos quieras, digo, hay nombres, Salazar, Ferreira, son futbolistas que están analizando. ¿San qué es Salazar? Salazar, el futbolista, el lateral. No, no, con cada la chance, hay varios nombres y vamos viendo posibilidades porque es un mercado donde no es fácil, los jugadores tienen contrato, no es fácil sacarlos de los clubes, así como decimos que nadie se va a ir de acá, si no está potestad, lo mismo dicen los clubes respecto de los que uno busca, pero sí, a ver, el nuevo Salazar no, en Ferreira estamos hablando, está entre los que estamos hablando. Con eso de Ferreira te interrumpo por lo siguiente. Es difícil decir al futbolista que está jugando en el instituto, claro, es titular, pero además sin poder prometer el nuevo que hacía a Ortega en su afianzado, ¿no? Es difícil convencerlo, sobre todo también porque me decimos que no vas con la billetera para que se convence a la bolita, ¿no? No, nosotros nuestro estilo no es hacer locura y como te digo, estamos hablando con varios, que ayer nombraron a Ferreira, por eso te digo el nombre de Ferreira y si querés tirar uno más. No, no, pero en ese sentido estamos buscando y va a ser el que se adapte al presupuesto porque es un lugar donde nosotros lo tenemos cubierto y simplemente queremos completar porque bueno, uno nunca sabe qué puede pasar y si Ortega no juega, por ahí va atrás, hoy no tenemos el reemplazante, pero Ortega es el titular y el que venga, por ahí tiene más una idea de proyección larga y de pensar en un contrato del año que viene, después hay más tentadores que quede por ahí como el jugador titular y bueno, siempre vuelve a barraza y que va a las otras situaciones. Bueno, por eso te pregunto, ¿no se puede ayudar a ir o no? Te digo porque del Instituto de Córdoba se comunitaron con nosotros, periodistas, para ver si le hiciste la típica salinita de gentileza, para ver por ahí la situación de Barrios. No, no, me comentaron también, no sé por qué me preguntaron también lo de Piel, pero hablamos con su representante que es resónico, que tenemos buena relación y dijimos que ninguna posibilidad y bueno, dijo que no había problema, simplemente preguntó y nosotros le dijimos que no, que no podía salir. ¿Cuatro, una especie de ocho, un volante ahí y nada más? No veremos, veremos después del final del mercado, pero es eso nada más. Si se presenta alguna posibilidad interesante. Sí, interesante y que se ajuste al presupuesto, porque nosotros tenemos ya el presupuesto armado, no nos vamos a mover mucho de lo que hay a partir de la salida y de lo que estamos buscando, pero no mucho más. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ahí estaba Isabel López comentando.